Un aplauso para Jesús, yo me llamo a su doctoria Somos dos en busca de mí mismo Somos dos en busca del amor Somos dos inquietos, solidarios tú y yo Venimos negros en cuestión de amor Somos dos enamorados, que se unen por el amor Pero siempre tú y yo Somos dos en busca del amor Somos dos buscando una señal Somos dos inquietos, solidarios tú y yo Venimos negros en cuestión de amor Somos dos enamorados, que se unen por el amor Pero siempre tú y yo Somos dos conjuntos en una ilusión Somos dos en busca del amor Somos dos inquietos, solidarios tú y yo Venimos negros en cuestión de amor Somos dos enamorados, que se unen por el amor Como un mar Somos dos inquietos, solidarios tú y yo Somos dos inquietos, solidarios tú y yo Hacimos niños y fue mi otro amor Nos enamoramos, se unen por el ron Y al final que vamos conmigo Con ustedes el protagonista